Menudo atajito, ¿eh? Este atajito sí es extremo, ¿eh? Unas cosas como los otros, que también no son más espaciosos para caminar Lo de Caspuro, no sé si llamarle plantas, malezas... ¡Qué abusos! Todo se da por ahorrarme como 6 kilómetros, 7 kilómetros Como te das cuenta, es... Si estuviera en condiciones normales, no sería nada esto para mí, pero como estoy con una pierna, Prácticamente me tengo que aguantar a cada rato, pero bueno...